Gracias por entrar acá, al pueblo de Gilbert, a la ciudad. Gracias a todas las entidades que nos están acompañando. Gracias por hacernos presentes y acompañarnos en este tiempo tan especial que entendemos que la creación de un área de niñez es un hito muy importante para este lugar. Realmente, ver a toda la gente que está bien convocada nos habla de una red. Una red de trabajo que tenemos que fortalecer y que se nota que ya está, pero que esto que hoy estamos logrando con este convenio la va a fortalecer aún más. Como dice Lucía, esto institucionaliza la política de niñez en la ciudad de Gilbert. Realmente es un hito importantísimo. Gracias Mariano por haberte acercado en el tiempo que fuiste allá para nada. Te conocimos y realmente lo que vimos fue un intendente con muchas ganas de trabajar la niñez de que estaba muy preocupado y vimos la fuerza y el empuje que le ponían. Y algo que le dije, y las chicas del equipo ese día no me pueden dejar mentir, que fue yo cada vez que encuentro un intendente que tiene ganas de invertir niñez y que entiende la niñez como una inversión y no como un gasto, lo tenemos que apoyar. Eso no se encuentra todos los días. En realidad, acá la coordinadora no me deja mentir, cuando a veces nos encontramos con los diferentes coordinadores y apartamentales encontramos esta realidad de que pensamos que es un área más para el municipio, un gasto más. En realidad es una inversión que a veces no la vemos como una calle que se asfaltó, pero sí la van a ver a futuro. Porque realmente quizás esta gestión actual no vea todo el fruto que va a dar esta inversión, pero sí la van a ver sus generaciones. Porque invertir hoy en niñez, quiere decir que el día de mañana vamos a invertir en menos cosas o gastar en otras cosas menos, porque hoy le pudimos dar un lugar predominante a lo que es la promoción y la prevención y no llegar a tantos casos de vulneración de derechos. Si entendemos que somos todo parte de un sistema de protección integral de derechos, esto es justamente la fiel imagen. Porque hablamos siempre de la corresponsabilidad, ¿no? Que cada actor que está en la sociedad tiene una responsabilidad para con la niñez. No somos como un actor el único responsable de la niñez. No. Es la justicia, es la educación, es la salud, es la policía, es la sociedad, es la familia. Todos somos parte de un gran sistema que tiene que proteger los derechos. Y en eso estamos trabajando para fortalecerlo. Yo anoté un par de palabras, pero seguramente me va a ver a la mitad de las cosas. No soy de las mejores oradoras, pero sí decirles que estamos para apoyarlos, que hay un apoyo técnico desde el POMNAF, desde la administración, digamos, desde Paraná, que va a estar trabajando en la capacitación de las chicas en el área, en todo lo que ellos necesiten, que también hay un apoyo financiero, que se va a estar dando para fortalecer al municipio en esta inversión que ellos hacen. En eso está trabajando Bernardo, que es el director de administración, que está de la zona, que ustedes lo deben conocer, que es el director de administración de allá de POMNAF. También está Betiana, con quien ha estado trabajando en este último tiempo en implementar un programa de jóvenes protagonistas. Ya me contaron que está muy interesante, donde trabajan los diferentes intereses que tienen los adolescentes en un espacio que hay acá de apoyo escolar, que es POMNAF conocer, mediante talleres de streaming. ¿Quién conoce? ¿Vos conocés, Mariano? Algo muy nuevo para los chicos y que realmente los va a, seguramente, atrapar. Para que ellos puedan estar siendo parte de un espacio de participación, donde ellos puedan hablar de sus intereses, sus preocupaciones, sus necesidades, sus derechos. En eso trabaja Betiana y va a estar coordinándolas. Y también está presente la coordinadora departamental, que es Jordana Valenari, una abogada que está trabajando desde Gualeguaychú, con todo el departamento, que tiene a cargo hoy una nueva responsabilidad más, un área más con quien coordinar. Bueno, decirles por último que, como siempre digo, mientras nosotros estamos acá, la niñez no tiene pausa, afuera sigue sucediendo situaciones de vulneración y tenemos que seguir trabajando para llegar antes, no después, no tarde. que no nos olvidemos que tiene que ser realmente una prioridad nuestras políticas y que estamos a disposición como organismo provincial, junto con el Ministerio, trabajando y pensando cómo implementar una política provincial del INE. Muchas gracias a todos.